Muy bien, nos encontramos acá con Percy Céspedes, quien es realizador peruano y ha hecho videoclips a un montón de bandas peruanas, especialmente de rock, pero también fuera del género, entre ellos, por ejemplo, Grupo 5, Hermanas IP, y algunos artistas del exterior también. Ahorita lo que vamos a hacer contigo, Percy, es que vamos a hacer un recorrido por las etapas, por las décadas del videoclip peruano, en especial centrado en el rock. Entonces les vamos comentando y vamos conversando sobre esto. Es nuestro Bohemian Rhapsody, es el primer video oficial como videoclip producido para promover una canción, y es el primero, se le considera el primer videoclip oficial en el país. Era el orgullo nacional máximo, ¿no? Porque como en esa época no había ninguna otra, ¿cómo se llama? Era el single del momento, y era el video del momento. Esta canción sonaba por todo sitio. Es el primer recuerdo que yo tengo de un grupo nacional que te daba orgullo estar escuchando. Te sentías especial, decías, man, ya aquí en el Perú también se está haciendo esto, ¿no? Y coincide el lanzamiento del video de Fracti en el momento del nacimiento del videoclip a nivel mundial, ¿no? Porque esto es 80, ¿no es cierto? En 1981 se lanzó en TV. Y nosotros, mira, qué alucinante es la cuestión. Para ese momento, el tipo de video que está haciendo Fracti estaba totalmente en línea en lo que de repente estaba haciendo Soto en ese momento. No había diferencia de nivel. El nivel empieza a crecer y a distanciarse de una manera imposible de alcanzar a partir de 1982. Pero en el 80, digamos, porque estábamos tal cual, ¿ah? Porque este video es lo que dice. Tiene mucha influencia de lo que se hacía con Toto, por ejemplo. Y te das cuenta, este video, hasta donde yo sé, fue producido por la gente de Canal 5. En condiciones totalmente, ¿cómo se llama? Lo hicieron de bobo, de ganas, de querer hacerlo. No es que tuviesen una producción muy grande detrás. Hasta donde yo recuerdo, la gente de Canal 5 estuvo involucrada en eso. Esta instancia que dices que toman los videoclipses desde el exterior, por los locales, ¿es un tema técnico, tecnológico o pasa ya por una visión artística? Es un tema de presupuesto. Los videos en el extranjero cuestan por arriba de los 100.000 dólares. El video nacional no alcanza ni siquiera 40 años después de ese tipo de presupuesto. En la industria norteamericana, en la industria inglesa, invierte decenas de miles de dólares en los videos. El video que marca el ingreso fuerte del music video al país y el que explota totalmente es Televidente. Televidente es un hito. Es el video más popular que hubo en los 80 y ocasionó una cuestión que en estos momentos ya no se entiende ni es factible. Pero era el video nacional por excelencia en su momento. En su momento hubo dos videos que en 1985 causaron mucha impresión. Que fue Miki González, Dímelo, Dímelo y Televidente. El hecho de que Miki González llamara la atención era por la música que estaba haciendo y sonaba en la radio. Pero cuando salió Televidente no tienes idea del impacto que tuvo. Lo peor de todo, como dijo, fue el disco más vendido de los 80 de un grupo nacional. Y el éxito que tuvo Río era impresionante y aún lo sigue teniendo. Quizás haya gente que no les guste su propuesta, pero lo que no se puede negar es el sitio en la historia que Río tiene. Y el impacto como videoclip que tuvo Televidente fue impresionante. Y no existe algo anterior con ese. O sea, es una cosa sin precedentes. El video era sencillo, pero reflejaba completamente lo que decía la canción. Y para 1985, olvídate. Era un éxito impresionante, impresionante. Y nadie me lo cuenta, eso lo he vivido yo. Porque en ese momento yo ya era adolescente y coleccionaba música. Y fue justamente cuando vi el video de Televidente. Cuando dije, vaya, en Perú se está empezando a querer hacer cosas de mejor calidad. Que tengan que ver con el concepto de la canción y con el ritmo. Porque si tú te das cuenta, Televidente es un video muy rítmico. Que utiliza, si lo adelantas un poco, lo importante de esto es cómo utilizan los comerciales de televisión. Que es una cosa súper nostálgica. O sea, hay una parte que todo el mundo siempre se acuerda que es imán pegándole a la cámara. Entonces, todos los que hemos vivido la época de los ochentas. O sea, recordamos todos los comerciales que pasan en este videoclip. Que obviamente, ahora tú lo ves y dices, oye, pero esto no tiene mucha producción. Este, el cuidado en la fotografía no es precisamente el mejor. Pero hay que analizar las cosas dentro de su contexto. Y en el contexto de la época, este video era una cosa que para la televisión nacional era impresionante. Siempre será, siempre, siempre será. Primero, Avenida Práctil. Luego, Televidente. Y en tercer lugar, siempre estará Vamos a Tocache, de Miki González. ¿Cómo ves el impacto del videoclip hoy en día, en comparación con aquellos momentos en el video? No ha cambiado en nada. Desde 1981, el video musical es el promocional por excelencia de los artistas. Las cosas no han variado. Su impacto no ha variado. Continúa siendo para arriba y sigue siendo el mismo. Y ahora en pandemia, tú puedes ver de que es una de las pocas opciones que tienen los artistas ahorita para seguir sacando material. O sea, el único momento en que el video va a cambiar, según mi teoría, que soy estudioso del tema, es cuando se cambie el video musical por el holograma. Tú puedas tener al artista en tu casa. Ese momento llegará el, me imagino que será el final del music video, pero desde 1960 hasta ahorita, la cosa no ha variado en absoluto. Siempre sigue siendo el DNI del artista. Pero podríamos hacer la apreciación de que en Perú recién le han empezado a tomar importancia el video a partir del 2000. Antes no había esa preponderancia y eso fue el otro. Y la verdad es que eso se dio por la invasión que tuvimos en canales internacionales del 2000 al 2005. La época dorada del video nacional en el extranjero es del 2000 al 2010. No es ni antes ni después. Es la época en que más se produjo y que más producto nacional ingresó a canales internacionales de una manera, pero así como, así fuertísima, ¿no? Entonces es una década súper especial lo que se produjo del 2000 al 2010. Acá pasamos con un formato de video que supongo que se usa más que todo cuando se tiene el dispuesto bajo, ¿no? Porque es... La banda tocando. Ok. Este es el que es el que más se queda de... Ya, vamos a desmitificar eso. Un video con bajo presupuesto. Para empezar, todos los videos de Perú son bajo presupuesto. Pero bajo presupuesto no es un sol. Bajo presupuesto puede ser 10 mil, 15 mil dólares. Porque la industria invierte 20, 30, 50, 100 mil, 300 mil, 500 mil dólares en un video. Así que eso de presupuesto bajo es muy relativo. Obviamente, el video que tú me estás mostrando es un ejemplo de los videos más baratos que existen en la historia. Esto no tiene ningún tipo de producción. Es simplemente un camarógrafo. La gente, este, ¿cómo se llama? Tocando. Pero eso no significa que un video de un grupo tocando sea el más barato. Eso es totalmente inexacto. Yo he filmado N cantidad de videos donde solo sale la banda tocando y no hay nada más. Y son probablemente los videos más caros que se han dicho en este país. Con un valor de 300 mil dólares de producción. Eso no tiene nada. Si tú ves un grupo tocando, no significa que el video sea barato. Este video es barato por la concepción, por la calidad de imagen, por la falta de producción que tiene. No obstante, hay que decir que este es un video histórico. Y que en su momento, a pesar de que pareciera que no hay nada, este video se sostiene por la actitud del grupo. En ese momento, Haas era un grupo que estaba súper posicionado. Y un poco la rebeldía de hacer esto es lo que llamaba la atención. Ahora, esto derivó en que muchos grupos cumbiamberos de los noventas agarraren y se filmaran en un parque o en cualquier sitio. Y eso sí fue decadencia de mujer. Pero yo diría que, yo no quiero más escadejar, es un video clásico de rebeldía. Que puede parecer muy económico. Pero el público tiene que entender que ver a un grupo tocando, no significa que el video sea barato. Como video, esto es una etapa en que Mickey empezó, esto no empezó con Lola, ¿no? Y creo que de todo este tipo de videos, porque en esta misma onda está, y veremos a Mandela, La Pequeña, Chicles, Cigarrillos, Caramelos. Toda esta onda de videos vivenciales del Carmen, lo inició Mickey con Lola. Que es el video más importante de ese estilo que Mickey empezó. Porque es un viaje al Carmen, donde hace una fiesta, y donde él está mostrando su fascinación por la cultura que existe en el Carmen. Pero ya luego lo replicó como diez veces. Y el origen de todos estos videos que tú estás viendo es Lola, de 1988. ¿Puede llegar a acusar a Mickey González de hacer una profesión cultural para este tipo de videojuegos? Que yo no creo en ese término de la apropiación cultural. Me parece una tontería. Yo no me limitaría por ese término para hacer una u otra cosa. Imagínate, si vamos a hablar de apropiación cultural, entonces yo sería norteamericano. Sería neoyorquino, porque todo mi trabajo es así. Y eso es completamente limitante. Yo creo que Mickey es totalmente libre. Y aparte, Mickey sinceramente ama y adora la cultura negra. No es algo que él haya maquinado y pensado, voy a agarrar esto para hacerme más viral o más conocido. Él sinceramente quiere, gusta, conoce y disfruta y vive esa cultura. Entonces a mí no me parece... El término de apropiación cultural creo que es aplicable cuando alguien es hipócrita e inconsecuente y lo hace por querer generar algo. Pero si tú lo vives, lo respiras, es parte tuya, no lo consiguieron una profesión cultural. Después de tiempo me la encontré la otra vez Este es Wilfried, también súper exitoso, de otro artista que también hasta ahora... Bueno, en realidad casi todos los artistas peruanos, al menos en el género rock, trasladan su éxito de los 80 hasta acá. Esto es porque había difusión en la radio y porque todos estos artistas fueron difusidos en la radio. Y por eso es de que todavía continúan vigentes en el imaginario popular porque ese es el poder que tiene, como se llama, la televisión, la radio y los medios grandes. Este es un video que lo dirigió, si no me equivoco, Pablo Rey de Castro. Lo hicieron en la productora. Es un video que va mucho en la onda de lo que hacía Inexces en los videos del Kik. Que básicamente es un video de performance y lo que tiene este video que a mí siempre me pareció bueno dentro de su sencillez es que es muy rítmico. Es un video que está muy bien editado. Se sostiene básicamente solo por edición. Que es algo súper importante que te demuestra que cuando no tienes de repente tantos recursos la edición rítmica puede salvar todo tipo de productos. Esto es un clásico, ¿no? Y Pedro Seraverde es un artista que, por ejemplo, ha cambiado mucho. No tanto él quizás, ¿no? Sino la época ha cambiado y lo mira distinto. Yo creo que Pedro siempre ha sido un súper artista. Una persona con mucho talento. Se salía ya de la figura de Elena Hashi. Necesitaba tener ese aire de ser solista. Y yo creo que Pedro es una persona a la cual durante mucho tiempo no se le entiende. Para tú entender lo que Pedro quiere comunicar tienes que darle bastante tiempo para que él se exprese. Y el problema es que en televisión o en radio muchas veces no tienes el tiempo. Lo cortaba y sus ideas quedaban un poco al aire. Yo lo considero que es un excelente compositor. Es un excelente artista, ¿no? Pero también es cierto que los tiempos van cambiando y la gente tiene percepciones distintas cuando no han vivido la cultura. La gente tiene que entender que ya Marco y Pedro han sido los dos artistas más grandes de este país, ¿no? En su momento, junto con Eva Young. Este es un gran ejemplo de un video de recursos porque está hecho con puras tomas de stock, ¿no? Pero en este caso funciona a la perfección porque estaban reflejando la letra de todo lo que sucedía en el país y prácticamente era todo un escándalo. Entonces es un reflejo de la televisión de esa época y de las cosas que habíamos visto. Entonces, me parece, cuando salió este video, para empezar, cuando salió la canción, la primera, hasta donde yo recuerdo, la primera vez que tocaron las torres fue en el programa de Jaime Bailey. Tú quisieras ver la cara de Jaime Bailey cuando empezaron a cantar la canción porque creo que él no sabía todo lo que se iban a mandar a decir. Pero la cara de preocupación de Bailey es histórica, ¿no? Hay una madre que lo conchan y mientras están cantando y se nota que ellos también están nerviosos porque es la primera vez que estaban diciendo todo lo que luego iba a hacer. Las torres se volvió un éxito de la noche a la mañana y fue impresionante. Los no sé quién y no sé cuántos ya eran bastante conocidos. Eran bastante conocidos en el circuito de tocadas porque ellos tenían una canción muy popular que era Magdalena. Ellos llamaron mucho la atención dentro del circuito alternativo cuando salieron. Pero es Las torres lo que los catapulta de una manera impresionante. Y ya luego tendrían que luchar para ser programados con los patos y las patas que es el éxito más comercial radial que tuvieron. Pero Las torres fue boom, boom, ¿no? O sea, no podíamos creer que alguien se atrevía a decir todo lo que estaban diciendo y lo bien reflejado que se hizo en el video, ¿no? Ahora, este es un tipo de video que se podría considerar de ese tipo de video que se hace en con esto o documental en todo caso porque lo que estamos viendo son todas sacadas de noticieros. Y de ese tipo de videos han habido muchos en este país. Han habido otros videos que sean como Triciclo Perú, ¿no? Bueno, en realidad los 80s, 90s han sido una época difícil para el país, súper complicada. Pero hasta estos momentos no parecía que los videoclips o los artistas estén muy interesados en expresarlo. También había una escena de rock subterráneo que hablaba mucho más de esto, pero al no ser comercial obviamente no tenía presupuesto para videoclips, ni interés probablemente. Pero, entonces, la música fue hasta esta época más o menos, es que no decido un poco hablar, mirar hacia el otro lado. Con Triciclo Perú pasa de que pues y cuando los mojarras salen se voltea hacia otro lado de la sociedad que no había sido reflejado en videos todavía. Creo que la historia de los Ander habría que dedicarle un capítulo especial porque sí existen videos, solo que no han sido difundidos masivamente en medios. Pero yo sí recuerdo haber visto videos y no sé, se me va a escapar ahorita desde la memoria todos los que han sido, pero ha habido una corriente de videos que nunca fueron programados en canales grandes y que de repente sí los programaron canal 33, canal 27, cosas en UHF y por eso es que no han llegado a ser conocidas. Pero sí hubo videos producidos por artistas del circuito Ander y nunca han dejado de producirse, solo que nunca les han dado espacio para ser transmitidos. Ves que es muy en la onda también de las torres. está armado con tomas de noticieros. Eso es bastante común en el Perú. Yo he visto varios videos de estos, ¿no? De este tipo. Pero es bacán tener, escucha, es bacán como en esa época. O sea, estos son documentos históricos del reflejo del momento del país, ¿no? Entonces, esas cuestiones son muy bacanes a nivel retrospectiva. No creo que haya que analizar la calidad técnica del video, sino en este caso el valor documental, ¿no? Creo que todo lo que me has mostrado tiene un valor documental muy fuerte, más allá de lo técnico. Como te digo, lo técnico no empezó a evolucionar hasta el 2000. Este es un video, es un video deficiente, ¿no? No es el tipo de video que, por ejemplo, necesitaba Christian para salir, pero nadie puede negar el apoyo que tuvo de los medios de comunicación a nivel de radio. En carreteras mojadas fue el hit del año, ¿no? Sonaba por todo sitio. Pero es un video bastante deficiente, ¿no? Porque para esta época, por ejemplo, Pedro ya había hecho producciones de otro tipo que estaban por encima de todo eso, ¿no? Claro, las había filmado en Chile, ¿no? Pedro ya había grabado este, ¿cómo se llama? Los Globos del Cielo, pero es un video que es chileno, es un video hecho en Perú. Este, yo diría que mejor video en esta misma época es el video de Diego Berti, de, ¿cómo se llama? Qué difícil es amar, que tiene mucho mayor valor de producción que el video que me está mostrando ahorita, ¿no? En su momento también te diría que carreteras mojadas como video no llamó la atención en absoluto. El video de Diego Berti, sí, pero no se puede negar el impacto del hit que fue carreteras mojadas en su momento, ¿no? Sonaba en todos sitios, en todo el Perú, pero en ese momento se adolecía de eso. No habían propuestas que estén a la altura del single, ¿no? Y eso sí le pasó a carreteras mojadas, pudo tener un mejor video. ¿No crees que fue una cuestión de presupuesto o imaginación? No, no tiene que ver ni con imaginación ni con presupuesto. Tiene que ver con que Cristian no consiguió la persona adecuada para hacer un video. Porque para hacer un video tienes que ser un director de videos musicales y en esa época no habían directores de videos musicales. El primer director de videos musicales que sale al mercado soy yo. Antes no había nadie. Antes habían personas de publicidad que hacían videos musicales porque querían desahogar sus demonios, pero no había gente especializada en hacer videos musicales. Habían estos tipos de videos. Los que se hacían porque alguien tenía un contacto y los ayudaban a hacer, caso Canal 5 con este, ¿cómo se llama? Avenida Largo. Gente que se mandaba a hacer cosas porque las quería hacer y cojar. cosas que se hacían con alumnos de universidad. Frágil tuve un video, por ejemplo, yo recuerdo animales. Era bien conceptual todo, pero se notaba que estaba hecho por alumnos de alguna universidad, cosa que ha pasado con muchos artistas. Y luego hubo una época en que había una productora que hacía bastantes videos que hizo el de Arena Hatch que me has mostrado, el de Julio Andrade, el de la Guarda. Era una productora publicitaria que hacía estas cosas, ¿no? Hubo varios precursores del video nacional como Donald Wilson que trabajó con Jan Marco, como Erick Cotrina que trabajó con La Liga del Sueño, como, ¿cómo se llama? Alex Carvajal que trabajó con Estereo Zeta, ¿no? Digamos que esa gente son precursores, pero nadie se tomó el trabajo de hacer una cuestión profesional ni ser un director de music videos hasta que salí yo, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con falsa modesta, es la verdad histórica, o sea, antes, hay un antes y un después de que se empieza a trabajar profesionalmente y una visión de director de videos musicales que eso sucede con Vox a navegar el 2001, que justamente se cumplen 20 años de eso, de este año, ¿no? y ahora sí, pasamos, bueno, esta ya es la década del 2000, este video es en esta habitación, este video lo hizo Piquita Larico, que es un argentino muy famoso, pero para esto nosotros ya habíamos entrado en TV con Zed, ¿no? Con la casa de los gritos, con ojos de ángel, también, obviamente tú ves acá, este video está filmado en cine, este video tiene una dirección de arte, este video está filmado por un profesional, esto ya es otra cosa, pero sigue siendo filmado por un argentino, pero aparte esto está basado en un video que no me acuerdo cuál es el grupo, pero hay un video que es igualito, que es un grupo de Chiquipan, este, estadounidense, pero es un video que donde tú ya ves acá un tratamiento de imagen, el cuarto está producido, esto no es una locación, es el cuarto producido, ¿no? O sea, tiene un tratamiento que ya sabe a un video profesional, pero esto no es el primero, porque esto ya lo había hecho Pedro antes, Pedro ya había filmado en Chile, como te digo, Los Globos del Cielo, él había hecho este, ¿cómo se llama? Para empezar, Pedro, el 96 o 97, graba con Simón Brand, Simón Brand es uno de los directores más importantes de la industria latinoamericana de videos musicales, el video de Me Me Estoy Enamorando es el primer video gigante, profesional que hace un peruano, y eso fue en 1997, con el director más hot de Latinoamérica que era Simón Brand en ese momento, ¿no? O sea, si hay que resaltar un video hecho por un extranjero para un artista peruano, tendría que ser Me Estoy Enamorando de Pedro, que fue el primero, ¿no? O sea, el video de Líbido, el de Nesta Habitación es un excelente trabajo de otra categoría, no es tan grande como Me Estoy Enamorando, ni es un director tan importante como Simón Brand. Ojo que Piquita Larijo es un súper directora, ha trabajado con N cantidad de gente, y yo creo que Líbido tomó una excelente decisión en ese momento de tener que contratar a Piquita Larijo para la tasa del single de su nuevo álbum, porque es a partir de acá que ellos empiezan a ser ya ultra conocidos. Yo creo que, la verdad, yo no creo que este fuera el que le diera la reputación internacional. La reputación internacional se lo dio el video de Tres, el video de Frágil, el video que es Rosado, y el video de, no me acuerdo cómo se llama la canción que graban en, cómo se llama, en una montaña. Este, esos tres son los videos que internacionalmente posicionaron a Líbido. Esta fue la canción que pegó más acá, pero los videos, como videos musicales, los que los posicionaron afuera, fueron tres, frágil, y no me acuerdo cómo se llama la otra canción, fue el último single. Cabe resaltar que todos esos videos no fueron grabados en Perú, fueron grabados por extranjeros. Misma década, Zen, quédate. Quédate. En este caso, tú fuiste el director. El mismo álbum. Claro, este es probablemente uno de los videos más sencillos que he realizado en toda mi carrera, ¿no? Es, básicamente, como te digo, el formato básico de grupo tocando. No hay más, porque hay que expresar la canción, que es lo que necesitaba, La canción es triste, melancólica, y lo que está pasando acá es que, lo que se narra es que todos están incómodos. No se sabe si porque la chica estuvo con el bajista, o con el baterista, o con el guitarrista, pero ha habido una relación que incomoda ahí a los miembros del grupo, y de eso trata el video, ¿no? A pesar de que es un video súper sencillo, fotográfico, la edición es súper impecable, y creo que, es lo caso, ¿no? Porque este video no se iba a hacer, la canción no se iba a lanzar, y terminó siendo el hit más grande de Zen, ¿no? Zen es un grupo que hace rock, hace rock, ¿no? Pero la gente tiene la idea de que es un grupo de baladas, y básicamente es por Sol y por esta canción, ¿no? Entonces, este, pero Zen tiene otro lado, muchísimo más fuerte que, por ejemplo, para resaltar videos de Zen conmigo, Desaparecer es uno de los mejores videos que se ha grabado en el país, ¿no? De performance de un grupo, y solo es el grupo tocando. Y el año pasado que lanzamos Confusión, volvimos a demostrar la potencia de lo que es Zen en pantalla. Ahora, algo muy interesante que, ya que hablábamos de la exposición internacional, conversando con Johan, él mencionaba que, si, Zen logró la exposición internacional, su música en esta época, sin embargo, no le fue tan útil, es decir, porque en este momento él no le podía distribuir su música en el exterior, entonces, no, o sea, no importaba que escucharan afuera por la tele si no podía vender. Ya, pero eso tiene que ver con la comercialización y con el manejo empresarial de cada artista, eso no tiene que ver con la difusión, porque gracias a esa difusión fueron N cantidad de grupos los que se difundieron y formaron, obligaron a los medios nacionales a que tocaran música nacional y se formó una movida, o sea, el capitalizar o no capitalizar tu exposición tiene que ver con tu manejo del negocio, de repente ese no lo pudo capitalizar, Teca lo recontra capitalizó, Líbido también, Ádamo ni hablar, ninguno de los tres lo capitalizó tanto como Ádamo, ¿no? O sea, no tiene, o sea, el manejo que tenga cada artista sobre las oportunidades que tiene no se puede comparar con las oportunidades que otro hizo o no hizo, eso tiene que ver con coyuntura, capacidad de negociación, oportunidad, contacto, suerte y muchas cosas, o sea, si el punto es decirte que salir no servía, no es cierto, obviamente expuso y para empezar le torció el brazo a la radio y no solo pasó en Perú, porque a partir del éxito que tuvimos en MTV, n cantidad de artistas ecuatorianos vinieron a filmar acá a Perú por la misma razón y sucedió lo mismo en Ecuador, la radio fue obligada a tocar todos los productos que salían en MTV, lo que sucedió con MTV es una cosa irrepetible, no va a volver a suceder y fue una cuestión monstruosamente grande porque el producto era expuesto a 17 países, los videos rotaban todo el día y específicamente los grupos que trabajaron conmigo llegaron a los número uno de los rangs, yo he tenido 40 número uno en canales internacionales, hemos estado dos veces y esto no le ha pasado a ningún director latinoamericano, hemos sido dos veces video del año, el 2009 con En tus sueños de Adamo y el 2010 con Joana Carreño la ecuatoriana con Don't Stop, nunca ha sucedido en la historia de MTV que un director peruano tenga dos veces consecutivos el número uno, es más, no existe ningún director latinoamericano que ha tenido el número uno, para que veas el poder y el impacto que tuvo en su época el producto producido aquí en el Perú. Este video está mucho mejor planteado, captura la esencia del grupo, la rebeldía, lo que es en concierto y aparte que es uno de los mejores trabajos de Gustavo, por lo que yo puedo ver es que tu selección es de videos alternativos de producción alternativa no de producción profesional pero reflejan totalmente una época un mercado un estilo y la verdad reflejan bastante la realidad de las posibilidades más cercanas de un artista nacional porque los artistas no tienen la posibilidad de poder invertir en productos profesionales es muy complejo porque un video profesional no te cuesta menos de 15 mil dólares que el más sencillo no entonces no es una cantidad de dinero que pueda invertir así fácilmente un artista por eso mismo y ahora peor que estamos en pandemia nosotros como empresa hemos sacado una iniciativa que se llama el arte no puede detenerse para que justamente todos esos grupos que no cuentan con un presupuesto grande que se quedaron atascados en pandemia y tienen un capital puedan acceder a nosotros y ser asesorados para tener un video que a pesar que no cuente con muchos recursos se vea y se sienta profesional porque no se hemos avanzado tanto durante estos 20 años hemos logrado tantas cosas elevando el nivel del producto nacional que ya no se pueden hacer videos de 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 que no sean profesionales porque están bajando el nivel y el estándar de la producción entonces de alguna manera responsablemente hemos habido toda esa área para todos los nuevos y todos los que no cuentan con las posibilidades de artistas más consolidados para poder lograr tener un video profesional que es algo que yo lucho durante hace más de 20 años porque sucede en este país que por ejemplo que para qué aporta faltado de parte del Estado ahí ponerse los pantalones y hacer las cosas que tienen que hacer porque la ley ya existe la ley dice que hay un 10% de producción nacional que tiene que ser difundida en los medios y los medios se zurran en la ley y no la cumplen y ponen ponen ejemplos bastante estúpidos como decir que ese 10% de producción nacional si la cumplen porque el escritorio es peruano porque la secretaria contratada es peruana porque el locutor es peruano cuando el insumo es la música por eso es que indignados con la cantidad de música que tiraban a la basura porque eso es cierto la cantidad de metidas de rata que le han hecho a tantos artistas la cantidad de CDs que han tirado a la basura después de reuniones llenas de mentiras y pedidas de plata bajo la mesa entonces estábamos hartos de cómo se trataba así el artista una cantidad de personas en las que tengo que destacar a Walter Cobos que es el que encontró el guitarrista que al ser abogado es quien encontró el vacío legal en la ley yo que me indigné como productor mi productor Alexey que se unió a la causa como organizador y quiero campaña que era el economista que veía la rueda de producción de todo esto formamos la campaña que suene tu música Perú pidiendo el 2014 que se programara y se cumpliera la ley Justo en pandemia han surgido estas circunstancias en que los artistas recurrieron cada vez más a su público pero el público no le respondió incluso hemos visto comentarios de personas de a pie que cuando salía la noticia artista tal pierde tal cosa artista tal está pasándola mal comentaba ah mira para qué gastas tu plata el tiempo has tenido presentaciones hay un desprecio por el artista incluso más allá de que no quieran consumir su producto pareciera que la gente no empatiza con ellos creo que tienes mucha razón en eso y es una cuestión de te das cuenta la importancia del papel de los medios de comunicación en construir la identidad del artista a nivel cultural como país y hacerlo respetar ¿cómo vas a respetar tú a un artista si lo primero que haces es que cuando por fin lo invitas a televisión le metes un tortazo en la cara en prime time o lo haces salir con su doble y el bamba para ridiculizarlo y al final cuando lo invitas que eso lo puse en el video de Vareto de la pantalla ¿para qué lo invitas? si lo vas a poner en los créditos y lo pones cinco segundos mientras salen todas las letras y ya nadie está viendo el programa o sea es un insulto realmente lo que hace mucha gente con el artista nacional las consecuencias de eso se refleja luego en las siguientes generaciones que no respetan al artista no consumen el producto nacional y es porque no hay una política cultural de mano dura para hacer cumplir la ley y difundir el arte en el país yo entiendo que hay miles de problemas y de temas mucho más importantes en un país tan complicado como el de nosotros pero no es posible que se vacule tanto al artista lo que nos están dando cuenta es que nadie está rescatando esa cultura ¿cuáles van a ser los hits del futuro? ¿cuáles van a ser los artistas del futuro? ¿cuál va a ser la cultura que va a quedar de nuestro país si todo el tiempo está siendo no difundida vapuleada? ¿tú tienes idea cuánta y me imagino que sí porque trabajas en un medio que difunde música ¿cuánta música no se ha escuchado en los últimos 20 años? música buenísima música buenísima de todo tipo de rock pop ska reggae electrónica este folclor fusión funk miles de canciones muchísimos artistas esa 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 mentira de que el artista no tiene nivel sus grabaciones son malas no das la talla para entrar a la radio es una excusa estúpida el artista nacional ha madurado muchísimo y en los últimos 10 años hay productos que han salido que son buenísimos en castellano en inglés en idiomas oriundos hay para todos los gustos simplemente hay desidia de los medios de poder programar las cosas Turista es un super proyecto y tiene buenas canciones hay 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 en realidad siempre turista tiene buenas canciones tiene buenas producciones audiovisuales tiene un banca ahí detrás tiene todo lo que podría tener un artista operando para salir yo creo que ellos son los ellos conjuntamente con otras personas forman la nueva generación de productos que es innegable que trabajan profesionalmente turista tiene una gran proyección se toma en serio sus productos audiovisuales se toma en serio los conciertos se toma en serio el merchandising se toma en serio la comunicación con sus fans y es así como se tiene que trabajar no los pondría solo a ellos me viene a la cabeza we the lions también pero me parece que hay toda una generación de gente que está representada por si podríamos decir que turista es la punta de lanza que merecerían un espacio en medio porque acá que le puedes decir tú que no es profesional aquí nada todo está bien hecho entonces merecerían tener la oportunidad de poder salir en medios masivos que es el impulso que falta para que se hagan conocidos a nivel latinoamérica pero eso es ¿por qué? ¿por qué lo digo a nivel latinoamérica? porque para tú entrar al mercado internacional lo primero que te van a decir en el extranjero es ¿qué has hecho en tu país? ¿quién eres en tu país? ¿cuál es la difusión de tu mercado? el nivel de impacto que tienes en tu país y mientras los medios no colaboren en hacer grandes a nuestros artistas la consolidación afuera no va a suceder ya ha pasado hemos tenido varios grupos que han podido estar a punto de dar el paso internacional y no se ha logrado que es por falta de decisión falta de apoyo y un montón de cosas más los dos únicos artistas que yo conozco que la han logrado es Gianmarco y Pedro le guste a la gente o no le guste Gianmarco le compone a medio planeta y es el único que trabaja en la industria real ¿no? y Pedro en su momento llegó hasta a ser firmado por Guarte de España ¿no? eso no es cualquier cosa el firmar con una transnacional no es una cuestión no es una cuestión fácil así que si los medios no apoyan al producto nacional pues mucha gente que está haciendo bien las cosas no van a poder resaltar ¿no? acá aprovecho justamente hace un toque mencionamos a Zen que hizo su colaboración con Daniel Alcour Daniel Alcour es un artista que sí tiene transmisión en medios masivos ¿ese es el camino por ejemplo una alternativa que deberían adaptar los artistas? no este lo que hizo lo que hizo este tú no vas a no porque haya funcionado esa ese featuring significa que ahora todos los artistas van a tener que hacer featuring con alguien conocido para que los toquen eso no es el camino natural ni real de la cuestión el camino es que los medios tienen que programarlo y lo van a tener que hacer si no lo hacen porque por una cuestión natural pues tiene que haber una ley que lo imponga porque ya no da para más el nivel de corrupción de este país no da para que las cosas sucedan porque ay que bonito sería no ya en este país hay que tomar acciones hay que tomar acciones contundentes con respecto a la programación de cosas porque la gente se está muriendo ¿no? o sea es injusto lo que sucede para el artista nacional y esto no tiene nada que ver con los videos estamos hablando del tema de la música netamente no tiene nada que ver con el tema de los videos porque en algún momento cuando se hizo la campaña decían claro lo que pasa es que Percy quiere más videos eso es imposible yo solo produzco 13 videos al año humanamente es imposible hacer más porque haya una ley no van a venir a buscarme eso no va a suceder lo que se necesita es que programen a los artistas nacionales no tienen en qué trabajar no hay presencia cultural el país no conoce a sus artistas como tú mismo has dicho no hay respeto por los artistas obviamente si no los difundes tú no promueves el respeto y el consumo pues no va a suceder vale pero sí muchas gracias por más allá de que nos han dado la entrevista nos has dado un montón de información chévere que totalmente desconocía y varios mitos quedan rotos acá a menos de mis perjuicios de cosas que aprendí mal probablemente en algún momento y creo que eso también le puede llegar a servir a la gente ¿no? la cosa es poder informar y creo que parte de lo que has seleccionado tenía ese ese espíritu tú querías romper ciertos mitos querías información sobre cosas que no todo el mundo tiene y mira yo empecé esto estudiando estas cosas para luego convertirme en el productor que iba a ser en el futuro así que de primera mano te he contado cosas que yo he visto he vivido y he vivido toda esa es más o sea todos estos videos que tú ponías eran los que yo veía y cuando yo salí dije tengo que superar la valla ¿no? porque veo que lo hacen independientemente lo hacen por ejemplo hay mucha gente que no has mencionado que también hizo cosas alternativamente hay un grupo de gente que se llamaban los antifilms que le hicieron videos a Rafa Raez a Psicosis que yo escucha sus videos podrán ser de muy bajo presupuesto pero lo que yo veía es que tenían mucha onda y muchas ganas de sacar adelante el medio musical ¿no? entonces me parece importante por ejemplo me parece importante resaltar el trabajo de todos los precursores que trabajaron en su momento por el video nacional ¿no? no?